Música Aquí haciendo un cubrebocas Cuidado con los dedotes Los denuncios Que bonito coche esa Hecha Previamente ya están los Los cortos hechos Y se ven de dorada estas cubrebocas El que más les usan Con la escasez No sé, casi voy a ir Creo que ahí se ve mucho Le apriamos un poquito No, no, tampoco Música 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 Me imagino que es una pasada A todo alrededor Ahí va el resortito Que mide como 15 centímetros A plus De acuerdo a las orejotas Cabeza de cada quien Música Eso fue manualmente Para darle la curva Ahora si viene lo bueno Música Ahora el tiempo Va a minuto Y medio Hacerlo todo con caldita Seguro Para no coserse los dedos Música Música y 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 ese hueco es para que lo dejes abierto y puedas abrirlo voltearlo pues es para que lo puedas mostrar y 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